No entiendo por qué ha estado llamando todo el tiempo diosa Aqua. Ha llegado el momento, Megumin y Darkness deberían saber la verdad. Lo he mantenido en secreto, pero se los contaré todo. Soy Aqua, la diosa del agua que es adorada por la orden de Axis. Exactamente, soy la mismísima diosa Aqua. ¿Lo soñaste o qué pasó? ¡Que no! En el volumen 16, después de que Aqua se fuera, Kazuma descubrió que Aqua se fue a enfrentar al rey de monos sola, Yunyun, Mitsuruji, Fio y Chemere se fueron a ayudarla a toda velocidad, mientras que Kazuma enfrentando Sakos se dio cuenta que a pesar de haber quedado en nivel 1, al enfrentarse a la sacerdotisa malvada, aún tenía todas las habilidades que había aprendido, subir de nivel es fácil la primera vez y conforme aumentan los niveles es más difícil tanto subir como aprender habilidades, entonces se le ocurre una idea, contrata a Vanir y Wiz para que se vayan a una caverna, medio maten a sus monstruos pero le roben su golpe final para quedarse con la experiencia, luego atacaría a Wiz provocando que se le reinicie el nivel y de esa manera Kazuma ganó suficientes puntos como para poder aprender casi todas las habilidades del pueblo, pero se quedó en nivel 1 por lo que sus habilidades eran una versión miniatura. Pero todo esto está narrado al detalle en este video que dejo en las tarjetas. Antes de partir, Vanir y Wiz le dicen que se quedarán a cuidar la cuidad, ya que pronto la hija del rey demonio atacará la capital, cuando lo haga, estará vulnerable, en eso Vanir menciona que Kazuma vino de otro mundo, a lo que Megumin y Darkness preguntan como que de otro mundo, ¿acaso no nació aquí? En el camino Darkness y Megumin finalmente le preguntan a Kazuma dónde está Japón, entonces Kazuma les revela que Japón es un país que queda en otro mundo, como lo dijo Vanir, ahí no hay monstruos, ni poderes, aunque hay gente buena y mala, las personas pueden darse el lujo de ser débiles, entonces Kazuma les dice que un día se murió, conoció a una diosa y la ella le ofreció reencarnar en ese mundo. Darkness pregunta ¿esa diosa es Aqua? Kazuma revela que la trajo consigo un héroe porque le pareció fastidiosa cuando la conoció y quería darle una lección y segundo porque creyó que sería como llevarse a Doraemon, pero apenas Yogo se dio cuenta que su bolsillo mágico venía por separado. A todo eso Kazuma se pregunta ¿esperen? ¿Ya sabían quién es Aqua? Megumin menciona que lo han sabido desde que la vieron revivir gente, no solo porque una persona solo puede revivir una vez, sino porque en sí, revivir no es algo que la gente pueda hacer, sino que puede respirar en el agua y es la única persona que puede convertir en agua todo lo que toca. Kazuma pregunta que si es así, ¿por qué nunca lo admitieron cada vez que Aqua le preguntaba? Ya que en volúmenes anteriores, Aqua trata de probarlo a Darkness y Darkness dijo que seguramente los del culto de Axis puedan hacer eso. También en volúmenes anteriores Darkness se dio cuenta que la gente que tiene pelo negro y más características japonesas las cuales no son comunes en ese mundo suelen tener grandes poderes o un arma poderosa, en ese tiempo le había preguntado a Kazuma si tenía algo así y Kazuma le dijo que no, solo tenía su buena suerte. Darkness entonces dice que la han tratado así porque aun cuando sea todo es, comete errores y es su amiga, algo como cuando descubrieron que Darkness era de la realeza y aún así la siguieron tratando igual. Kazuma revela que en cuanto el rey demonio muera, Aqua volverá a su casa, Darkness y Megumin se preguntaron si lo mismo pasaría con Kazuma, pero Kazuma dice que no, que como ya lo había mencionado, él no tiene forma de regresar. Kazuma entonces se da cuenta que seguramente los de Axel, especialmente los del culto de Axis de Axel ya sepan la identidad de Aqua. Al llegar al canretía, descubrieron que los de la secta ya sabían quién era Aqua y por eso la mayoría le siguió a combatir al rey demonio, mientras que ven que los del culto de Axis han capturado a la sacerdotisa malvada de la venganza, y era un peligro, no solo porque en el culto de Axis al morir no van al cielo sino que reencarnan en Japón, la Disneylandia de los degenerados, lo dijo porque en serio, después de leer ese volumen, arcanretía es como Sodoma y Gomora. Como iba diciendo, no tenían miedo a matarla, pero después se les ocurrió que si a la pobre chica la desvirgaban, entonces sabrían que se siente ser, dejar de ser virgen desde el perspectiva femenina, en ese momento la sacerdotisa sintió el verdadero terror y confesó que el rey demonio tienen su propia trampa, su poder es que los aliados que están cerca de él se vuelven más fuertes y puede hasta cierto punto mejorar las habilidades de otros aventureros. Kazuma le agradece y dice que la única forma de salvarse es firmando el papelito que te inscribe en el culto, los de Axis no atacan a otros de su culto, se lleva en carrosa al sacerdote patriarca de Axis, el cual es un degenerado nivel capitanazo, le da a todo lo que se mueva, así que cuando los monstruos se acercaban a su carrosa apenas veían que era ese tipo hubieran despavoridos. Lo malo es que también se le insinuaba a Kazuma, Megumin y Darkness, Darkness finalmente se da cuenta de cómo es vista por los demás. Finalmente alcanzaron a Aqua, Megumin, Mitsurugi y sus compañeras, pero cuando llegaron ellos ya habían entrado al castillo y la barrera se cero, ya y eso pasó en el volumen 16. En el volumen 17, el último pasan 4 historias que están muy bien resumidas en los vídeos que dejo en las tarjetas, así que yo les diré de forma muy muy rápida lo que pasó. Entonces Kazuma lea a Megumin una manatitas para que pueda hacer explosión 30 veces seguidas y destruir la barrera del rey demonio, Kazuma se infiltra, encuentra a Aqua y sale del castillo con ella disfrazado de un soldado, con lo que finge tener secuestrada a Aqua para que Darkness cumpla su fantasía de ser humillada por el ejericto del rey demonio, se enfrenta al rey demonio, descubriendo que el rey demonio es un japonés reencarnado, no se sabe si el rey demonio es malvado porque los demonios Kármesis y el culto de Axis, sus enemigos principales lo vuelven tan loco como lo hicieron con Kazuma, pero Kazuma no lo dejó explicarse y destruye la fortaleza matándose el rey demonio punto y el mismo. En el más allá, Eris y Aqua le ofrecen el mismo traro, más un favor extra, Kazuma decide reencarnar con Eris, así que al llegar lo primero que hizo Darkness puede supleciar perdón a Eris por lo que hizo Kazuma, pero resulta que todo fue una troleada de Kazuma y realmente hizo un nuevo trato, todavía queda la hija del rey demonio y otros dictadores. Así que el nuevo trato era que Aqua permanecerá con él hasta que los hayan vencido. Aqua feliz por continuar por sus aventuras, fin. Y si después de eso salió una precuela de Megumin y una sécula nuevamente con Megumin, y las precuelas de otros equipos, el spin-off de Vanir, un conjunto de historias que son mencionadas y tienen impacto en la trama principal, pero no es necesario haberlas leído para entender qué pasó. Ya eso es todo, eso fue todo con Osuba, ahora soy libre. Comprendo tu desesperación, pero hacerte llamar una diosa fue demasiado. ¡Pero! ¡Pero!